Hace unos momentos se dio a conocer que el cantante Julio Preciado tuvo que ser operado de emergencia en un hospital de Guadalajara. Lo anterior se debió a que al cantante se le abrió con mucha fuerza un vaso en el ojo. Ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, fue sometido a una intervención oftalmológica. Juliana Preciado, la hija del cantante, fue quien corroboró la información. A través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, ella quiso mencionar y aclarar que su progenitor no se encuentra en estado delicado. Juliana platicó que hace unos meses atrás, a su padre le realizaron una cirugía de cataratas. Ellos se encontraban ahora en Guadalajara, debido a que tenía que tramitar las visas, al parecer por la altura. A él se le abrió con mucha fuerza un vasito en el ojo. Él tuvo uno que otro contratiempo interno, y por esta razón lo tuvieron que operar. Julio Preciado fue hospitalizado, y le tuvieron que hacer esta nueva cirugía. Su amigo, el Dr. Ramos, dio también a través de una pequeña entrevista a diferentes medios de comunicación, los detalles de la salud del cantante. Una prótesis, y obviamente eso le modifica mucho su capacidad visual, y bueno pues... El Dr. Ramos también fue el médico de liderar la operación que tuvo Julio Preciado. En enero del 2020, a él le hicieron un trasplante de riñón. Por esta razón, él fue el encargado de dar a conocer el parteaguas médico. Como es la diabetes, la hipertensión, y eso pues de alguna manera ya estaba previsto que se iba a realizar. De igual manera, Juliana dio a conocer que la salud de su papá va viento en popa. Juliana, junto con su padre, al igual que toda la banda, se encontraban en Guadalajara. Ellos iban a formar parte de un evento, cuando tristemente esto sucedió. Se quedó una observación el día de ayer, un dato, y el día de hoy se revisa de nueva cuenta. Juliana informó que antes de esto, su padre se encontraba muy bien de salud. Que él había bajado favorablemente de peso, y que le habían hecho análisis en el riñón, que todo iba muy bien. La hija del cantante también remarcó, que a pesar de haber sido algo muy delicado en el ojo, no iba a ser algo que comprometiera la vista del cantante. Esto, por supuesto, es algo reversible. Por esta razón, cuando se le preguntó si su padre tenía la posibilidad de perder la vista, ella aseguró. No, nada de eso, pero sí no le gusta, porque hizo que se le hiciera una manchita en el ojo y ve borroso. Entonces sí ocupaba tratarse con la cirugía. En esta misma entrevista, la hija del cantante originario de Sinaloa, añadió que para este día, su padre ha bajado más de 23 kilos. Esto tras una dieta muy rigurosa que inició. Fue hace apenas unas semanas cuando Julio Preciado, reveló que después de todos los contratiempos de salud que tuvo, y que lo orillaron a recibir el riñón de su propia hija, él se comprometió a llevar un mejor plan alimenticio. El año 2020 definitivamente fue muy difícil para Julio Preciado. Además de haber tenido este trasplante de riñón, él tuvo síntomas de la enfermedad mundial. Fue por esta razón que el cantante quiso poner un punto y aparte, y hacer un cambio radical en su vida. Él se sometió a una buena dieta, ya que había mencionado que el estar subido de peso, le había provocado tener muy poco amor propio, y le daba mucha tristeza siempre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.